No te están en un lugar, es que quiero conocer Eres mejor Si lo que me pasa, me pasa contigo Eres mejor Mucho más, mucho menos, más divertido Tengo un montón de arruas por él Las cuantas promesas que yo voy a cumplir Cientos de vidas pasadas, otras tantas por él Tengo un montón de arruas por él Bajo de la piel, muchas puertas por él Muchas otras que querré Cartas de amor, sin remitente Cantas como canciones No te están en un lugar, no te están en un lugar Eres mejor Y más, mucho mejor Más divertido Es mejor si estoy contigo Me va a ganar Contigo todo lo que hago Más divertido Más divertido Más divertido Más divertido Me va a ganar Pasada por él Más divertido Más divertido Mucho mejor, mucho más, mucho mejor. Se le habla, ni se escucha, ni se falla, pasa y nunca se repite, no se duerme y nunca engaña. Tiempo para entender, para jugar, para querer. Tiempo para aprender, para pensar, para saber. Un beso dura lo que dura un beso. Un sueño dura lo que dura un sueño. El tiempo dura lo que dura el tiempo. Curioso elemento del tiempo. El tiempo sopla cuando sopla el viento. El tiempo ladra cuando ladra el perro. El tiempo ríe si tú estás riendo. Curioso elemento del tiempo. Curioso elemento del tiempo. Curioso elemento del tiempo. El tiempo de la vida. Como esta duda, si vamos a venir o no. Pues aquí estamos, señores. No nos íbamos a ir de México sin tocar para ustedes Eso que les quede claro Venimos a tocar un montón de canciones Conocidas de Jarabe de Palo Las venimos a presentar tal como vivieron en el mundo Es decir, casi a instrumento y voz Estamos celebrando mis 50 palos, los 20 de Jarabe de Palo Así que hoy Disfruten del concierto Tengo que decirles una cosa Nosotros solo tocamos los viernes y los sábados Así que hoy es sábado y mañana no tienen que ir a trabajar Así que O a la universidad Así que relájense y disfruten el concierto Muchas gracias Que un blanco sea blanco Que un negro sea negro Que un uno sea cruz Porque exactos son los números Depende Aquí estamos de prestar Y el cielo está nula Como nace y luego muere Y este cuento se acaba Depende Depende De que depender De según como se mire Todo depende No les oigo Depende Ahí, ahí De que depender De según como se mire Todo depende Que bonito sea blanco Y el cielo está nula Y el cielo está nula Depende 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 De que depender De según como se mire Todo depende Depende De que depender De según como se mire Todo depende Que no has conocido a nadie, que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie Depende Que si quiere decir, cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz, que sea al día de tu moda Depende Depende De que De que de pez no sé Según como se mire todo depende El mundo al revés Depende De que De que de pez no sé Según como se mire todo depende Depende De que De que de pez no sé Según como se mire todo depende El mundo aprende desde que no sé Según cómo se vive todo de mí El mundo aprende Según cómo se vive todo de mí ¡Qué guay! Según cómo se vive todo de mí